En los albores de nuestra cultura, aproximadamente en 2500 a.C., surgió una civilización con múltiples rostros, conformada por pueblos étnica y lingüísticamente diferentes, pero unidos por una sola visión del mundo. Estos pueblos se desarrollaron en la región comprendida hoy por parte de México y América Central, caracterizados por algunos elementos culturales comunes, como el uso del calendario, el cultivo del maíz, los sacrificios humanos y un estilo artístico con rasgos únicos. Paul Kirchhoff denomina en 1943 esta región como Mesoamérica, y las culturas que en ella surgen estuvieron cimentadas fundamentalmente sobre tres bases, el sedentarismo, la agricultura y la alfarelía. Se sabe que contaban con una compleja organización económica, política y religiosa, determinada de manera importante por su cosmovisión, en donde las diferentes manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza fueron convertidas en deidades, dando origen a una vasta y complejísima red de dioses y mitos. Los seres humanos, el maíz y el calendario permean y determinan la consolidación de la cultura y el origen del poder. Las historias narradas en edificios, estelas, murales, cerámica y códices son la transformación del conocimiento en materia, la idea en objeto. A través de la obra el artista, el tolteca para los mexicas, interpreta y materializa un mundo sobrenatural por medio de formas, volúmenes y color, para producir en el espectador una experiencia mística y tender un puente entre el hombre y el cosmos. Constructores de ciudades imponentes e importantes centros ceremoniales, tenemos además conocimiento de su existencia gracias al vasto legado artístico que nos dejaron, totalmente original y en muchas ocasiones enigmático, impregnado de una compleja simbología cuya interpretación ha implicado un arduo trabajo para estudiosos e investigadores, quienes han tratado de descifrarlo, identificando cierta unidad en sus elementos formales a pesar de la gran diversidad de estilos, motivos decorativos y en los temas abordados. Un ejemplo de ello es el dualismo, el culto al maíz, la representación de animales míticos como la serpiente y el jaguar o el juego de pelota. Dentro de las ciudades existían barrios de artesanos especializados en diferentes oficios, estos contaban con el reconocimiento de la comunidad y el patrocinio de los gobernantes. Así pues, como veremos, el arte en Mesoamérica es una expresión estética de la lucha entre fuerzas antagónicas, representadas por un vasto panteón de dioses y símbolos, cuyos rasgos se replican con asombrosa continuidad en diversos elementos iconográficos que muestran su influencia desde los olmecas, mayas, teotihuacanos, toltecas, zapotecas, mixtecos, tarascos y mexicas. La dualidad. Uno de los rasgos más interesantes en la cultura mesoamericana es el dualismo, como principio rector del universo, expresado en los eventos más significativos de su existencia. Así, vida y muerte, creación, destrucción, día, noche, lluvia, sequía, representan la lucha entre las fuerzas antagónicas que se complementan y crean el equilibrio universal. Para los aztecas es Ometeolt, señor de la dualidad, Ometecutli en su aspecto masculino y Omesigualt en su aspecto femenino. Ambos al mismo tiempo dan origen a los cuatro tezcatlipocas, asociados con los cuatro puntos cardinales y con la creación y destrucción de cuatro eras y la creación de los nuevos hombres en el quinto sol. Para los mayas, esta dualidad se personifica con los nombres de Ischel, la que yace, e Yitzamá, madre y padre de todos los dioses. La presencia de una deidad creadora, desdoblada en sus aspectos femenino y masculino, padre y madre al mismo tiempo, origen de todo cuanto existe, está presente en casi todos los mitos sobre el origen del universo y siguen aludiendo a esto, aún en el presente. Este principio está claramente representado por la greca escalonada o Xicalcoliuki, característica de los muros de Mitla y presente prácticamente en casi toda la plástica mesoamericana. El maíz. Para estos pueblos la agricultura fue muy importante y particularmente la domesticación del maíz, que es la base de su alimentación y da fundamento a su cultura. Este es considerado sagrado y suele ser representado como eje del mundo. Del maíz emanan las fuerzas de la naturaleza transformadas en deidades, para que ellas hicieran posible la continuidad de la planta y de la vida. El origen de los pueblos mesoamericanos está vinculado con el mito del maíz. Para los mayas, el mundo fue creado por los dioses del maíz que crearon así también a los seres humanos de su masa y les dieron alimento. En el Popol Vuh se cuenta que el maíz que se encuentra oculto en una montaña escondida en Xibalbá, nombre que los mayas daban al inframundo, es buscado por Hun Nalye, que quiere decir uno maíz, hasta que un rayo parte el monte y así el maíz brota al fin de las profundidades de la tierra para dar origen y sustento de los hombres. La serpiente. La figura mitológica de la serpiente emplumada aparecerá en múltiples representaciones en el arte mesoamericano y probablemente tiene sus orígenes en la cultura olmeca, Quetzalcóatl para los mixtecos y los aztecas y Cuculcán para los mayas. Es Quetzalcóatl quien toma los huesos de las generaciones anteriores que se llaman en el Mictlán y les comunica la vida sangrándose el pene, proporcionándoles además el conocimiento. Así se convierte en creador de la cultura, la escritura, las artes, las ciencias y el calendario. El templo consagrado a Quetzalcóatl en Teotihuacán es un ejemplo de la importancia que se le da a esta deidad en donde aparece su figura alternada con la de Tlaloc. Para los mexicas, Quetzalcóatl tiene su parte antagónica en Tezcatlipoca, señor del espejo humeante, como personificación de las fuerzas que crean el mundo y que, por el otro lado, lo destruyen. En uno de los muros de Xochicalco encontramos una representación de Quetzalcóatl que se mira en el espejo que le obsequian los demonios guiados por Tezcatlipoca y descubre así su destino humano. Se embriaga, comete incesto con su hermana y finalmente parte en una balsa de serpientes prometiendo volver. Esta profecía será aprovechada por los españoles cuando el rey Moctezuma confundió su arribo con el regreso del dios. El jaguar. La representación del jaguar como otro de los animales sagrados tiene su origen en el dragón Olmeca, conformado por algunos rasgos de caimán, águila, jaguar, serpiente y humanos. La fascinación por este poderoso felino lo ha asociado con el poder. Sacerdotes y reyes se vestían con su piel como una manera de proclamar su relación mítica con el felino. Entre los Olmecas el jaguar aparece en esculturas monumentales y piezas de jade de delicada factura. Los mayas llamaban al jaguar Balaam y los Bacabob son los cuatro dioses jaguares, hijos de Itzamá e Ishel, ubicados en los cuatro puntos cardinales que impiden que el cielo caiga. El sacrificio. Determinados por la incertidumbre sobre los fenómenos naturales, la cosmovisión es una manera de interpretar estos fenómenos y de entrar en contacto con estas fuerzas convertidas en deidades. El rito funciona como un vehículo por medio del cual es posible apaciguar a los dioses e invocar su protección. La muerte es el tributo a cambio de la vida. La sangre alimenta al sol. El suyo es, pues, un mundo sagrado, cuyo destino es marcado por la voluntad de dioses implacables en donde el sacrificio ritual era parte del vínculo con las deidades, y la sangre es el tributo máximo que se puede ofrecer para garantizar la continuidad del universo. El sacrificio humano no fue exclusivo de los aztecas. Este se ofrecía a Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol. Será este dios quien guiará a los cuatro reyes sacerdotes, y les indicará el sitio donde se fundaría Tenochtitlán. Sin embargo, y paradójicamente, fue el tributo obligado de la sangre que garantizaba la permanencia del quinto sol, lo que desencadenó la rebelión de los pueblos sometidos y significó más tarde la caída de este imperio durante la conquista. En Mesoamérica, el sacrificio humano está estrechamente ligado con el juego de pelota, que se extendió por todos los confines de su geografía. Considerado un deporte sagrado, la cancha simboliza el acceso hacia el inframundo y formaba parte de una serie de rituales relacionados con la fertilidad, en donde al final los ganadores decapitaban a los perdedores. El calendario. Estos pueblos aplicaron sus conocimientos en matemáticas y astronomía en la elaboración de calendarios, cuya exactitud nos asombra hoy en día. Manejaron dos tipos de calendarios, el solar y el lunar. El solar, llamado Xihuilt por los aztecas y Jaab por los mayas. Constaba de 365 días, dividido por 18 meses de 20 días y 5 días restantes considerados nefastos. El segundo calendario, el lunar, tenía 260 días, dividido en 20 ciclos de 13, que utilizaban para determinar las fechas propicias para sembrar y cosechar. Ambos calendarios coincidían cada 52 años, momento en que los mexicas celebraban el fuego nuevo, la renovación de la vida. El tiempo es movimiento periódico, es ritmo, pero sobre todo, es la ley que determina a todos los seres en el universo. Y se ha demostrado que la organización de las ciudades y el manejo de las proporciones en su arquitectura son una materialización de su pensamiento cosmogónico. Así, la arquitectura para las culturas mesoamericanas está ligada estrechamente a su visión del cosmos, y su trazo estaba determinado por la orientación de los astros y los cuatro puntos cardinales de acuerdo con el recorrido del sol, norte, sur, este, oeste. La religión y los conocimientos astronómicos se encontraron en la geometría una forma común de expresión. El talud y el tablero son dos de los principales elementos arquitectónicos de las pirámides escalonadas, que se dividen en cuerpos horizontales y que solían servir de plataforma para un templo. A pesar de su adusta apariencia hoy en día, estas estructuras solían estar decoradas con motivos policromáticos, de los que todavía hoy quedan algunos vestigios. Otro tipo de estructura presente en toda la región fue por supuesto el juego de pelota, que se supone estaba simbólicamente relacionado con la creación del mundo. Un ejemplo magnífico de la arquitectura mesoamericana es el castillo de Chichen Itza, dedicado a Kukulcán, cuya estructura es una interpretación del calendario solar, 91 escalones por cuatro lados igual a 364 más 1, y en donde cada equinoccio de otoño puede observarse el descendimiento de la sombra de Kukulcán hasta la base de la pirámide. El arte de Mesoamérica nos habla de la diversidad de sus pueblos y la complejidad de su pensamiento, aunque muchos de sus secretos sigan perdidos en la profundidad de los tiempos, son y serán un referente importante de nuestra identidad. El arte de Mesoamérica nos habla de Kukulcán.